No tenemos 20 años y la cabeza al final, como le dé el sol, al final acabamos mal. Y a mí casi sí me ha llegado mejor sin esto. Bueno, pues daros las gracias a todos los que estéis aquí. Y los que estéis en casa que nos apoyéis y no podéis venir, pues también darles las gracias. Y bueno, y los buenos días a todos por venir y acompañarnos un día más aquí en esta lucha que llevamos ya un montón de años. Vamos a hacer cuatro años y aquí estamos peleando. Las cosas están como están. Gracias a la situación hoy en día, el tema fundamental es luchar, sobre todo por lo de las pensiones privadas para que no se lleven a cabo. Porque eso, al final, a la hora, lo que nos va a perjudicar va a ser a nosotros mismos. Porque algunos de los que nos estamos jubilando ahora y los que se jubilen dentro de poco, quizás, como haya pensiones privadas y todo se lleven a cabo de esa manera, al final no habrá unas pensiones públicas y dignas. ¿Por qué? Pues porque no habrá dinero. Lógicamente, si todos vamos a lo privado, por lo público desaparece. Y hay que defender lo público. No podemos dejar que de aquí a unos años esto se convierta, al final, en un tema privado. Y lo único que hace es que darnos inversión en el que declara a todo mundo y a los futuros pensiones. Sabemos que una de las condiciones de los hechos que tenemos últimamente también, y en donde nos centramos mucho, es en que las pensiones mínimas se revaloricen con el salario mínimo interprofesional. Es muy importante, porque no se puede vivir en pobreza. No tiene que haber pobreza y, sobre todo, las pensiones. Y hemos vivido muchísimos años en una pobreza terrible. Y la vida ha cambiado. Todo ha cambiado. Lógicamente, las personas que cobran una mínima pensión de 400 euros, por decir algo, se merecen tener una pensión fina como Dios manda. ¿Y por qué? Pues que es que cualquiera de los que va a pasar aquí, y muchos lo reconocéis, que hay que hacer una vida para hacer un gran número de los que no tienen. Y eso es lo que hiciste. Y eso es lo que nos toca. En la guerra es un sistema de pobreza que no debemos de conseguirlo. Y por otro lado, pues bueno, que hay que seguir saliendo a la calle. Porque no lo han asumido este año el IPC, y el próximo año, el 2022, pero no lo tenemos por ahí. ¿Y eso está por ley? Porque dicen mucho, no, ya no van a asumir el IPC, y esto todo lo que no sé. Y entonces dicen, a ti que en 2023 nos ponen una vez en tercera o como 25, o nos compren las pensiones. Porque es que, por mucho que tienen que lo van a asumir con los presupuestos generales del Estado, o si cambia este gobierno, ya sabéis lo que nos espera. Todo a la gente. Nos quedaremos sin pecho, bueno, sin pecho, sin subida, sin nada, todo congelado, y al final, nos tenemos que volver a estar en la calle y como hicimos antes con un amigo de Rajoy. Lógicamente, por eso, tenemos que seguir dando la cara, tenemos que seguir decidiendo que se haga por ley el IPC, que muchas cosas que las que están llevando a cabo y que, por favor, que no se lleven a cabo, y que no tenemos que ir precisamente, y que los goleos y no somos noibes, pero no somos tontos. Y a nosotros no nos vamos a tener el sector, no, 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 no se se caña de esto de una manera muy fácil. Yo no voy a dar una mamita. el paquete es con tempo no me has perdido en el poder equitivo de este año la declaración ha subido no sé qué te voy a dar un poco 200 euros el que cobra y el mil y pico para arriba los demás algunos 80 euros 70 fijaros la gracia que te hacen que te digan que te van a dar una poquita cuando lo que interesa es que todos los meses cuando veas lo que está reflejado ahí en la pensión veas tú que se cobra por lo menos dignamente para poder vivir yo no quiero paguitas las paguitas lo único que hacen es para contentarnos a nosotros y así nos tienen contentos y todo solucionado ya sabemos lo que y quiero decir pues como aquí parece ser que el gobierno y todos los demás como digo a toda la mano que está todo muy bonito que todo está en la casa con ellos pues ahora a los demás que no lo ven que no lo ven que no lo ven que no lo ven que a la ciudadanía hay que llegar y los ciudadanos somos personas que nosotros nos tienen que pensar que tenemos que tener y eso es lo más importante y eso es lo más importante y por eso tenemos que estar aquí en Jardín para ver que es nuestra gente que nos lo cuidemos que nos queden que sea los que están ahora y nuestra coalición y ya está bien eso no tiene por su propia interés que tienen un poco con la situación y sobre todo con las nociones que en verdad en el tema estamos pasando mal y muchas veces hay que tener muchas cosas que no hay mucho que no se pero cuando estamos en las personas mayores y de los ciudadanos y demás bueno no hay que hacer un conjunto mal que no que no que no que no que no ojalá ojalá esto cambie a la noche a la mañana y decidiremos que no haya una perspectiva y por lo demás pero con los gobiernos que queremos con muchos que nos dejan que no van a dar y que no van a dar lo mismo con lo que fue pasado de siempre y al final nadie te dará así que bueno seguiremos aquí todos los miércoles ya sé que es duro que la gente se va cansando porque tantos días y tanto tiempo pero hay que seguir había dicho jueves que decía que seguir resistir resistir no podemos parar porque si no al final nos van a comer la costada de tal manera que lleva el momento que muchos igual detrás de los hijos esos ocho años se fueron peligros de pensar con eso os digo que hay que seguir aquí luchando y estando a la marcha que se nos vea que se nos da un reserva que los que yo siempre estamos en la calle y no somos juntos que pues os digo somos mayores pero no somos juntos bueno pues nada más se esperamos aquí el próximo miércoles y el gobierno que el gobierno los que se рядen lasiliados en la calle bien bien ¡bara la tarde! Gracias.